Hola, mi nombre es Rocío González Aztepe, turismo San Ramón 2013, pertenece a la empresa Highland Coffee Chanchamayo y pues les presento aquí al café no activo y al café milla, el café más caro del mundo y el más rico. Es el café milla. ¿Y por qué se llama el café milla? Porque el café milla es procesado por el animal millayo o coati. Y este animalito que tenemos aquí atrás es muy poderoso, es muy selecto y coge los granos más dulces y los lleva a su estómago. Este es el sistema digestivo, pues da un proceso de fertilización y le quita la primera capa del café, dándole así un aroma y el café en taza un exquisito aroma y también el grado de acidez es menor. Luego, como proceso, segundo proceso, tenemos la parte cuando ya tenemos el excremento. Él, al no poder digerirlo, expulsa el grano de café y nosotros le damos un lavado, un secado y lo tostamos a 220 grados centígrados. A esta altura, el café, pues bueno, no tiene ningún tipo de microorganismo ni bacterio. Así lo molemos y lo empacamos para exportarlo a Europa. Tiene la certificación todos nuestros productos a nivel europeo y también de los Estados Unidos. Así que los invito a probar nuestros productos aquí en Expo Café, Perú 2013. Gracias. Estamos en Expo Café, en Bruno Café. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cuál es su café? El café de Bruno Coffee es más que un buen detalle. Tenemos la versión de secado natural que tiene tonos de chocolate. Tenemos el representativo de Perú en grano, la flor de la canela Perú. Tenemos a Arábigo Amigo de las Aves, que es un café lavado pero orgánico y que tiene tonos de jazmín. Tenemos toda esta gama y es de Bruno Coffee, que es nuestra marca, porque es más que un buen detalle. Por eso es que amamos la naturaleza, tenemos arte, como lo verán, que tiene el stand. Tenemos arte, tenemos buen café, rico café, mejor café de Perú. ¿Alguna web donde los clientes puedan ver tu marca? Claro, en cada uno de los productos, el Facebook tiene su página. ¿Cuál es? Es el café de Brunito, by Bruno Coffee, la flor de la canela Perú, by Bruno Coffee. Y el café Arábigo Amigo de las Aves también. Bruno Coffee, café Arábigo Amigo de las Aves también es feo. Suscriben y estaremos en el curso de contestarles. Gracias. Buenas tardes. Nosotros somos de la marca Café Villayo. Esta fruta que usted está viendo acá, la semilla que viene de Tailandia, por Guadalí. Y lo que usted está viendo es que la provincia de Santín, por Tailandia, Jundín, es parte de la alimentación del bichacho. Porque ellos comen café y comen ñaca, comen filantano, comen yuncas, todas las frutas. Este es el café, el café, porque los bichos están sacando la primera cazarita, luego se comen el bichacho. Una vez que está en fermentación del estómago, ya hay muchas frutas, pero se les da un tabaco, para que esto quede bien el bichito, se quede así un pergamino. Queda un pergamino, un pergamino ya apto para toscarlo. Esta vez se saca la caja del pergamino, queda ya el café pulado, luego se lo cuesta y lo empasamos a tomar. Puedes tomar el cappuccino, fresco, mexicano. Ahora le invitamos a que pruebe la prensa francesa, que está presentando la prensa francesa, para evitar el fútbol. El café tiene varios sabores, varios aromas. ¿Y esta qué cosa es? ¿Qué es esto? Y acá, interiormente se parece a una guanábana, a una chiripoya. Se sancocha todo y se hace fútbol, también la prepa se come. Luego, el fútbol lo puede comer normalmente con una guanábana, con una chiripoya. Tiene bastante nutrientes, lo termina, lo puede consumir en sartén. ¿Y qué hacen con esto? ¿Se hace un café con esto o qué? Esto se alimenta el millacho. ¿El millacho? Ah, de ahí lo digiere. Lo digiere con el café. Esto alimenta su fruta preferida del millacho. ¿Cuál es la web donde pueden conocer tu marca? La web de ustedes. En la página web, millachocafé. Tenemos una página web, ahí nos ubica para pedidos a delivery. Muchas gracias. Gracias. Gracias.